AF Medios presenta Reporte de Noticias Diputados locales del Partido Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, tronaron contra el bloque mayoritario y confirmaron que estos sí ofrecieron hasta 300 mil pesos por el voto que hacía falta para nombrar a María Elena Adriana Ruiz Bisfocri como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Los legisladores Luis Fernando Escamilla, Miguel Ángel Sánchez, Carlos César Farías, Marta Alicia Mesa Oregón y Alma Lisette Anaya Mejía se dijeron hartos de lo que llamaron prácticas corruptas, agandalles y revanchismo por parte de la Coordinación Legislativa de Morena que preside Vladimir Parra. Refirieron que la superdelegada en el Estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, está interviniendo en las decisiones del Congreso, por lo que pedirán su destitución. El gobernador del Estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, dijo que se está preparando una reunión con el secretario de Hacienda Federal para exponer lo hecho en ajustes de materia presupuestal, considerando leyes para lograr la estabilidad financiera y lo que se pretende realizar en el 2020. Dijo que se ve con preocupación que hay un porcentaje importante de subejercicio en los recursos públicos del presupuesto federal, citando el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, señalando que eso no beneficia a la economía, porque lo que se quiere es que el dinero no esté ocioso, sino que circule. Carlos Ramírez Vuelvas, titular de la Secretaría de Cultura de Colima, dio a conocer que hay un avance del 70% del proyecto aprobado para la remodelación del Palacio de Gobierno, pero con eso no se ataca la totalidad del edificio, por lo que ya se gestiona recurso para el resto que equivale a un 40%. La inversión del proyecto actual es de 70 millones, restarían 24 millones para cubrir la totalidad del proyecto. El funcionario dijo que hay avances importantes en la remodelación y que algunas áreas podrían quedar abiertas al público al concluir el primer semestre del año 2020, cuando se prevé que esté terminada la fachada que da al Jardín Torres Quintero y con ello la posibilidad de que se puedan programar actividades. El titular de la Secretaría de Educación, Jaime Flores Merlo, señaló que el Colegio Inglés notificó a la dependencia el 23 de agosto el cambio de domicilio, para ofrecer los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, por lo que supervisores ya realizan una labor de inspección para verificar los criterios necesarios para que puedan operar. Aclaró que la Secretaría no tiene nada que ver con el cambio de instalaciones. Se trató de una demanda entre particulares que obedecía al reclamo por el terreno donde estaban las instalaciones de ese colegio, cuando los directivos tuvieron la sentencia de un juez, entregaron el inmueble y notificaron a la Secretaría de Educación un cambio de domicilio, lo que se hizo cuatro o tres días antes de iniciar el ciclo escolar. Con la intención de empoderar a las mujeres de los 10 municipios del estado de Colima, el Instituto Colimense de las Mujeres ofrecerá cursos semanales de oficios no tradicionales para mujeres desde septiembre hasta diciembre de este año. A partir del 9 de septiembre se ofrecerá en diferentes fechas talleres de mecánica, computación, carpintería, plomería, pintura, producción de alimentos con zarzamora para su comercialización y pegado de piso. Mariana Martínez Flores, directora del Instituto, destacó que a los cursos les acompañan ferias del trabajo y convenios de estudio con algunas universidades, de manera que las mujeres asistentes puedan continuar con el conocimiento y emprendimiento. El gobierno federal conformó una comisión para la Organización de los Festejos de la Independencia de México que considera para el domingo 15 de septiembre, a partir de las 16 horas, un Festival de Culturas Vivas de México en el Zócalo de la capital del país, con la participación de los 32 estados de la República, donde se pretende mostrar la diversidad cultural del pueblo, con la participación de casi mil artistas en escena. El lunes 16 de septiembre se realizará el tradicional desfile cívico-militar, donde participarán la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, y por primera vez la Guardia Nacional. Paralelo a los festejos del Zócalo, se llevará a cabo un homenaje a Celso Piña en el Centro Cultural Los Pinos. Las colillas de cigarro ya llegaron a los océanos y son más contaminantes que los popotes. Una sola colilla contamina hasta 50 litros de agua potable o 15 litros de agua de mar. Estos filtros son desechos tóxicos y en todo México provienen de la boca de 13 millones de fumadores, afirmó Leopoldo Benítez González, biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Lo ideal es no botar las colillas de cigarro al piso, sino guardarlas en un contenedor y así evitar más contaminación al medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.